¡Suscríbete! ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Niños, seguimos en Coyuca de Benítez. ¡Sí! Miren, aquí una de las cosas muy importantes que hacen en Coyuca de Benítez es la artesanía. Y en esta ocasión vamos a visitar un taller de huarachería. ¿Saben qué es eso? No. Es un lugar donde hacen huaraches. Los huaraches es el calzado típico de casi todo México. En muchas regiones de México se utiliza el huarache como un calzado tradicional. Y hay muchos estilos de huaraches en todo México. Y solamente en el estado de Guerrero también hay muchos estilos de huarache. Entonces vamos a conocer... ¿Como los que traemos puestos? Sí, los que ustedes traen puestos son más como industrializados. Esto es un trabajo artesanal. Es mucho mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, les decía que hay muchos estilos de huarache. Y vamos a conocer ahorita cómo se hace el huarache al estilo de Costa Grande de Guerrero. ¿Quieren conocerlo? Sí. Bueno, vamos a conocer ese estilo de huarache. ¿Puedo ver qué pasa el hu Speaking of the ¿Peach? No. ¿Me ounterar? Sí, pues, me vuelvo a la forma normal cuando nací aXXXXXX. Empezaba esto. Ya de ahí, mis hijos, que fue mi papá y mi tío, pues ya de cuenta la curva general. Entraron ellos más al Guarache. En Coyuca de Benítez Guerrero, la guarachería y talabartería de los hermanos Asturillo es reconocida por la buena calidad de sus productos, ya que cuentan con la experiencia de tres generaciones. La primera generación empezó como curtiduría de piel, entonces ellos tienen el conocimiento para curtir la piel, pero ya ahorita, a lo mejor por el tiempo, porque ya es mucho trabajo, afortunadamente es mucho trabajo, entiendo, ¿verdad? Entonces ya compran todo curtido para trabajar nada más, hacer el producto. A ver, ¿me enseña el cuero que tenía allá? ¡Qué chulo! Este es de chivo. Este cuero es de chivo. Esa piel ocupamos ya sea para un congelador, para guaraches de un pez. ¿Es más suave esa? Sí, esto para las personas diabéticas es la piel. Ah, mira. Esta es la piel de un chivo. Hicieron barbacoa y ya después le dieron la piel al chivo para poder hacer guaraches con esta piel. Y también lo mismo pueden hacerlo con la piel de las vacas. Y le quitan la piel igual que esta y hacen productos con la piel de guaraches. Por ejemplo, yo creo que esta es de vaca porque está más grueso, miren. No, ya puedes trabajar aquí, ya identificas las pieles. Ah, claro. Es media piel. Es la mitad. Es la parte del lomo, ¿no? Sí. ¡Órale! Es una vaca que se puede quitar para suela, para plantillas de guaraches. ¡Ah! O sea, la cosa... Más o menos, ¿cómo cuántos salen de ahí, guaraches? ¿Ahí? En pura suela. Promedios. ¡Pura suela! ¡Suave! No la vaya a manchar. 20, tiene. ¿No le pasa nada? ¿No? Ahí lo dejo. Ah, bueno. Como unas 20 pares. Unos 20 pares de aquí sale, de media vaca. Para curtir utilizan árboles, ¿verdad? Dice. Sí. Las cáscaras de árbol. Sí, es un proceso. Como curtiramos a natural. Y esos árboles, ¿sí se dan por acá, por la región? Hay muchos. El curtido, cuando se le deja el pelaje al animal, ¿es diferente? Sí, es químico. Ah, ese tiene que ser químico. Alumbre de cromo. Alumbre de cromo. Sí. Como el que es así. ¿Ahorita ya está... ¿cuántos productos genera? O sea, hacen mucho huarache, pero ¿qué más hacen? El huarache. El huarache es lo que hacen más. Ajá. ¿Y qué otras cosas hacen? O sea, que llevamos dos ramos. La huarachería es una y la talabartería es otra. Ok. La talabartería es un trabajo de piel. Ajá. Condera, funda de sendelar, funda de navajo, funda de machete, montura, todo. La piel. ¿Todo lo que quieran hacer con cuero? Ajá. Pero todo a mano aquí. Sí, 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 claro. Pues sí, lo a mano. Sí, pues es un trabajo artesanal. Ese es el valor del producto, que es hecho a mano, es artesanal. Aprovechamos para decirles que vamos a dejarle unas tarjetitas aquí abajo de la pantalla con los datos de esta huarachería y hermanos Estudillo. ¿Qué huarachería y talabartería? Huarachería y talabartería, hermanos Estudillo. Para que cualquier pedido que quieran hacer puedan comunicarse. Sí, yo creo que es importante decirles que, como es un trabajo artesanal, es mejor sobrepedido, ¿verdad? Sí, porque no es algo de que quiero esto y lo quiero para allá. Todo trabajo artesanal requiere su tiempo de elaboración. Para hacer un huarache, o sea, primero toman la medida, ¿no? Sí. Y ya después, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? Por ejemplo, el huarache tradicional de ti es de una sola correa. Por ejemplo, ese de caminito. Hay que quitar uno de... Este de caminito hay que cortar el cúne, la suena. ¿Y ese de qué piel es o de qué? Todo es de rey. ¿De qué? De rey. De vaca. Ah, de vaca. Sí. Hay que grabarlo, cortar las mazarreras y ahí a un mano. Este otro. Otro destino. Este va grabado. Pero todo es de ahí mismo. ¿Y si más o menos los que del campo lo piden mucho eso? No, es que para salir. El tradicional es aquel. ¿Me lo permite? Este es el huarache tradicional de aquí, de esta región, de Coyuca de Benítez, ¿verdad? Sí. La suela es de llanta, pero no es de cualquier de llanta, ¿verdad? No, no es de llanta. No tiene alambre. Sin alambre, porque luego hay llantas que tienen... Cuando se desgasta, se soltan los alambres. Esa no tiene que tener alambre. Ya está muy... También se escasea, ¿verdad? Esa chela. Sí. Ya no es tan común esas llantas. No. La verdad que no puedo agarrar de las bicicletas, bambas. No, pura de avión. De moto todavía. De moto a lo mejor. O cuatrimoto. Para... Pero bicicleta no. La suela está hecha de dos partes, ¿verdad? La que va en el pie es baqueta. Y la que va en el suelo es la llanta. Y la que va en el suelo es la llanta. Y la que va en el suelo es la llanta. La que va en el suelo es la llanta. Porque venían entre personas de la abuelo es la llanta. Y la llanta. Y la llanta. Y la llanta es la llanta. Y la llanta es el cual es por los puritos, una llanta. Y la llanta es la llanta, pero esas no son las que están venidas. ¿Va a pasar, Luis? Uy, yo no espero que la vayas limpoja. Porque es diferente porque... ¿Qué? ...la vayas limpoja. Yo lo dije antes, yo lo hice a los pelos. Ahora está bien, aquí, aquí. Y ahí está bien, aquí. Y luego, ya lo hice antes. ¡Ah! ¿Qué? Échame. ¿Qué me hace? 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 Ahí cuelga la montura. Acá, ahora, le dijo que cuando descansó, se le otimó la cabeza. El cuello. Sí. Los psicoterapéuticos, ¿cómo ponen el niño aquí, después, y te espalan? Dice el niño. Ah, es esto. ¿Le recuerda ese cuándo? Estuvimos internados por los rostros. Entramos. Entonces, así salen de las manos con cadenas. No, mira. No, mira, mira. Sí. Si, eh. No se sabe. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no... No, no. No. No... A los de allá abajo también graban a los para que salgan en la película. No. ¿Cuál es el de allá abajo? ¿Cómo deciden que parte de la llanta va para abajo o para arriba? Por el dibujo. Esto es lo que pisa. Esta parte es el centro. Lo que de por si pisaba la llanta. Este pegamento es corriente. ¿Qué pegamento usa? De contacto. Es este... Es provisional además. Lo que finalmente une es el clavo y la costura. Sí. No me diga que es una estima. Oye, de 100… No me voy a maig oxigil con agua. ¿Qué pasa si? Estaba en marcha, ¿sabes? Bueno, que se la hay que luchar. Porque a punto de ver un candado, ¿no? Entonces hay una fe de vista. Se van a tener ahí. Quiero que se vayamos, ¿no? ¡Clarados! Y ya está. 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 Y ya está.